¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 8 de mayo estamos celebrando el Día de la Madre para Julie, Allison y Lilia, de parte de sus hijas y sobrina, con el mariachi juvenil, Primera Clase. No, no, no. Ángel, Ángel. Ángel de mis amores, ya no me hagas parecer Por eso no estoy muriendo, por eso no me hagas parecer Ángel de mis amores, ya no me hagas parecer No es que me estoy muriendo, por eso no me hagas parecer Dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que me quieres mucho como yo te quiero a mí Dime que sí, dime que sí Dime que me quieres mucho como padre se te dé El aplauso bien bonito que se escuche para ustedes en esta noche tan especial Feliz día, este bonito detalle para Julie, Allison y Nilia De parte de sus hijitas, ah sobrina Fuerte ese aplauso para ustedes Iniciamos Un bonito revertorio para ustedes en esta noche Voy a confesar que ha sido difícil encontrar la forma de decir esto No más que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder explicarlo con una canción Sería la canción más larga No puedo alcanzarme para expresarme Cuando me siento Con mi cada lágrima que hay en mis rostros de agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga No puedo alcanzarme para expresarme Que este sentimiento Es un amor puro frío de tu alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme Siempre lo mejor Mil gracias a este amor Un aplauso bien bonito para ustedes Se ha quedado en mi pensamiento Un amor puro frío de tu alma Una mujer tan fuerte que siempre pensaba Para protegerlos Y le partía sus besos Y le partía sus llentos De aquellos momentos Suelto hasta los años Y ella sigue siempre Con sus sentimientos Los recuerdos Toda la diva y bella Dueña de mis sueños Queriendo como nadie Toda su dulzura Y va repartiendo Esos tenacitos Que Dios le mandará Para su alegría Para su alegría Pasan los años Y ella sigue siempre Al hombre del día La bendigo Por ser buena y por ser lo más grande Del mundo La bendigo La bendigo Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Y fuerte Y fuerte el aplauso Para ustedes Que se escuchen Esto que dice En su mezcla Mucho cariño Las palitas ¿Cómo? Despierta Despierta madre Que le traigo Serenata Traigo el sentido De emoción En mi corazón Viguita linda Por favor A la puerta Para que escuchen Lo que dice Mi canción Que dice Vengo a decirle Que es mi reina Consentida Y que su cariño Quiere ver Me da fe Que su consejo Es mi tesoro En esta vida Marecita Querida Despierta Quiero llenarla De besos y errores Amar de mis amores Y de mis aires Hoy necesito Que llegue el mes De valle Yo quiero demostrar Mi amor Todos los días Que recuerdes Y abrazos Así es Clabelitos con amor Perfumados De alegría Que en tu corazón Los pongo Oh linda Madrecita mía Que son rojos Como el sol Que morís A lejanía Por eso Como el cristal La brillosa Madre mía Todos con cariño Y las palitas Para ustedes Cha 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 En tu pecho Madrecita linda Te lo brindos Te lo brindo Con amor En este grandioso día Aporta el aplauso Que se escucha Para ustedes Y esto que dice Con mucho amor Madre ¿Cómo te pago Tanto amor? Dime Madre Tú eres tan buena Y sé que nunca Más te cobraré Madre Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Yo sé muy bien Que has hecho Todo Para ayudarme Y para que Yo salga Siente Adelante Has sido amiga Madre Padre A la vez Padre Gracias por darme Amida Amida Y continuar Con la rutina De amarme A la rita En el mar Siempre por mí Padre Sin ti Mi vida Acabaría Si tú te vas No sé qué Yo voy a orar Pa' que estés Siempre Junto a mí Con la rutina Y ese aplauso Bien bonito Para ustedes Reina de la casa Madre Voy a parar De a mí la vida Y continuar Con la rutina De amar De orar Y de pelear Siempre por ti Madre Si tú Mi vida Acabaría Yo sé que Dios No me lo digas Yo voy a orar Pa' que estés Siempre Junto a mí Madre Madre Te agradezco Por estar Siempre En mi vida Y te juro Madre Toda la vida De que tus besos En mi mente Te amaré Que tus besos En mi mente Los guardaré Y el aplauso Bien bonito Para ustedes Que se escuche Y ahora sí Un bonito Un homenaje Para las reyes De esta noche Con mucho amor Lo que dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni de su ritmo grosa Quizás como una rosa Se los puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Y te quiero Madre hermosa Y te entrego En esta rosa Y te quiero En esta rosa Y te quiero Gracias al cielo Por haberlas conocido Por haberlas conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás más lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Que se escucha Y ahora si Nos van a acompañar Con las palmitas Pero bien fuerte Que se escuchen Porque nos vamos Con el show De un mariachi Y si se la saben Nos acompañan Matando Y con las palmitas Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la gordura Yo solo vivo el momento Los compromisos No van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy un hombre de paso Y de paso Me la paso Disfrutamos de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiera Que levante la mano El soltero feliz Y ahora sí preparados todos Porque nos vamos Ponen un zapateo bien mexicano Pero nos van a acompañar Con las palmitas bien fuertes Familia Cha, 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 cha Al ritmo de la música Cha, 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 cha Un, dos, tres ¡Hora, chí! ¡Primero placer! ¡Primero placer! Brillando la mano Y el vaguito se siente ¡Sua, su, su! ¡Sua, su, su! ¡Sua, su, su! Y ahora sí 5 chicas que nos acompañan A la alcala Vengan a volcarlas Con ellos Volcarlas Frente a un mariachi Eso ¿Preparados? Me falta un Mininho, termina ¿Listo? ¿Preparados? Siguiendole el paso A un mariachi Dice Con la dos mano arriba, así vamos a arrancar Se paró bien las piernas, pa' que pueda bailar El cuerpo se divide, arriba no se na' Y abajo y tú se sienten Sua, 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 sua ¡Ay! Y no querían bailar Vamos otra vez, otra vez, la segunda Dice Con la dos mano arriba, así vamos a arrancar Se paró bien las piernas, pa' que pueda bailar El cuerpo se divide, arriba no se na' Y abajo y tú se sienten Sua, 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 sua ¡Fuerte el aplauso de los tres! ¡Eso! ¡Suélo, Mario Chi! ¡Suélo, suélo, 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 suélo Y el aplauso bien bonitos para ustedes Con muchísimo amor hasta este momento a nuestro show Pero de parte del mariachi les tenemos un detallito No sé cómo se lo van a adivinar O por días Y también vamos a saquearles una canción más antes de despedirnos Si tienen alguna mente, algo en especial Algo que quieran escuchar Si quieren algún popurrí ¿O qué artista les gusta de parte de la música popular? ¿Un popurrí? ¿De quién? Javier Solís Rocio Luca Rocio Lúmica Ana Gabriel Ana Gabriel ¿De Juan Gabriel? Vicente ¿De Juan Gabriel? ¿De Vicente? ¿De Juan Gabriel? ¿De Juan Gabriel? Cualquiera, tú me lo dices ¿De Juan Gabriel? ¿De Juan Gabriel? ¿De Juan Gabriel es para ustedes? ¿De Juan Gabriel? Sí, cualquiera ¿De Juan Gabriel? Esa no es pasos ¿Eso es la hora? ¿De Juan Gabriel? Esa no Ah, sí, sí Tanto es así Ah, bueno Muy bien Julián ¿Cómo se llevó a la otra? No, eso no escuchamos la otra ¿De Juan Gabriel? ¿De Juan Gabriel? ¿De Juan Gabriel? ¿De Juan Gabriel? Bueno, entonces ¿Qué queríamos decir? ¡Momentis! Pero antes de estudiar nos queremos escuchar unas palabritas de parte de la hija De las hijas No, de las hijas no Las nietas Bueno, primero que todo a Tatiana, gracias amor Siempre nos sorprendes con estos detalles Agradeciéndoles pues a Chechi a Wilson, a nuestras hijitas por este homenaje tan hermoso No es un día pues de total alegría Nuestra mamita falleció hace ya tres meses Sí, pues nos hace mucha falta Entonces para ti mamita desde el cielo aquí estamos todos reunidos y en homenaje a ti también que te lleve esta linda música hasta allá Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 próxima oportunidad. Y los invitamos a todos para una foto con el mariachi. ¡Mamás! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar